Más me destruye En sentido de que estoy pasando Es que la nieve es cruel de los años Y mi cuerpo en fría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a veces yo te levante A rayas del día Que mi vidrio perdure Siempre a llenas la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces yo te levante A rayas del día Que mi vidrio perdure Siempre a llenas la noche Sea tan solo de luz Cuando venga la aurora Llena de voces Tus solos y yo Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía Música Son de amor Conmigo Sombreando contigo Que bien Este cumplea nuestro inicio Cuando mi madre nació, nacieron tres flores bellas Nació el sol, nació la luna, y nacieron las estrellas Soñando conmigo, tu querido, este lugar nuestro inicio La vida es un cataclismo, de incendios, de simbólicos y penas Por eso las almas buenas, van de cabeza al abismo Soñando conmigo, ay mamá querido, este lugar nuestro inicio Y dale mango Sigue soñando, que soñar no cuesta nada Pero que sigue, sigue soñando, que soñar no cuesta nada Sigue soñando, que soñar no cuesta nada Yo sueño contigo, mi negra linda, hasta por la madrugada Sigue soñando, que soñar no cuesta nada Sigue soñando, que soñar no cuesta nada Ay barro Eh mamá, que soñar no cuesta nada No cuesta nada, no cuesta nada Que soñar no cuesta nada Por eso sueño contigo, que sea imposible Que soñar no cuesta nada Total, si soñar no cuesta nada Sigue soñando, que soñando, que soñar no cuesta nada